Bienvenida a la información y ¿cuál es el papel que cumple la mujer en la política? Bienvenida. Hola para todos, quiero decirles el papel de la mujer en la política es muy importante y estamos ganando unos espacios extremadamente importantes, aunque todavía nos faltan. La ley de paridad ha sido un gran avance, pero creo que más que eso debemos estar más comprometidos en el territorio o comprometidas en el territorio, incentivando y motivando a las mujeres para que no lleguen a las listas de elección popular como relleno, sino mujeres empoderadas trabajando por el territorio y trabajando por su comunidad, haciendo el trabajo político y consiguiendo votos para ellas, para su comunidad y para el bien común de todo el territorio. Berenice, ¿qué piensa de la situación actual por la que atraviesan los campesinos de Colombia? Creo que los campesinos de Colombia siempre han sido olvidados, creo que los campesinos ya tienen que ser sujetos de derechos, que el gobierno nacional tiene que voltear su mirada hacia el campo, ya que son personas que están trabajando por la economía de un país, por el bien de un país y estoy segura que el país lo salva desde el campo. Berenice, ¿cómo ganarse la confianza de los colombianos para que la acompañen en este proceso tan importante? Miren, yo pienso que los colombianos no hemos perdido la fe en la política, los colombianos hemos perdido la fe en los políticos, en las personas que siempre han estado y que están los mismos con las mismas. Yo creo que la confianza de las organizaciones políticas se vuelven a ganar siempre que tengamos dignatarios, personas elegidas que legislen y que trabajen para el pueblo. Bienvenida al Quindío. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a la gente amable y linda de todo este departamento.